¿Saben? No pensé que esta sección iniciaría antes de lo que yo pensaba. Pues, este video será diferente, será un video serio, no habrá comedia ni nada. Quiero dar mi opinión sobre un tema importante. Si es que buscabas otra cosa, te invito a pasar por el canal o cerrar este video porque es un tema serio. El sábado que pasó, el sábado 16 si es que recuerdo bien la fecha, bueno, ocurrió un terremoto de aproximadamente 7.8 grados aquí en Ecuador. Para los que no sepan que me siguen de Argentina y España, pues yo soy de Ecuador, yo soy Ecuador. Lo que quiero decir es que quiero dar mi opinión sobre lo que ha pasado. Ese día que ocurrió, yo estaba aquí en mi casa y sucedió, lo cual me dio mucha gracia porque, no sé, actué como un idiota. Y abrí mi cuaderno donde, aquí, como pueden ver, abrí mi cuaderno donde siempre llevo las notas o apuntes, recién empecé a hacer eso, para hacer los vlogs o para que las ideas que se me ocurren así de repente no se me escapen. Y poniéndome a pensar que iba a hacer un vlog sobre un terremoto, me parecía muy gracioso y dije, voy a compartirlo con ustedes. ¿Por qué digo que es gracioso para mí? Porque pasaron cosas que me hicieron reír, pero en el buen sentido porque no de los demás, sino lo que me pasaron a mí. Así que, en primer lugar, el vlog que subiré el viernes, como siempre sé hacer, quiero que lo tomen de la mejor manera, porque es lo que a mí me pasó. Después del poco tiempo de que estaba anotando en mi cuaderno, me di cuenta que estaba siendo muy insensible con la gente que en verdad sufrió y con la gente que en verdad perdió algo. Porque aquí en la sierra sí hubo sustos, sí hubo un poco de destrucción, pero no en comparación con lo que pasó en la costa. En la parte de la costa de Ecuador se perdió todo. Gran parte de las construcciones, muchas personas, muchos animales. Así que me pongo a pensar que debo hacer este vlog, no sé cómo se llamará, porque este video era especial, estos videos para reflexionar era para una nueva sección en el canal que iba a ponerle el nombre La Esquina Donde Castigan. Que no es necesariamente donde te castigan porque hiciste algo malo, sino que más bien es para reflexionar y entrar en sentido común. Pues la verdad es que yo, en esos momentos, me puse a pensar, sí, debo hacer este video. Pongámonos a pensar que en la costa es aproximadamente, no sé, un 30% de Ecuador, más o menos, un 25-30% de Ecuador y todas las construcciones se derrumbaron. Poniéndonos a pensar que era como un videojuego, un juego post-apocalíptico, no sé cómo era. Imaginen el Fallout 4, si es que lo conocen, más o menos parecido, un poco peor tal vez. Entonces lo que quiero decir es que se perdió tantas cosas, tantas vidas, tanto personas como animales. Porque no solamente hay que pensar en las personas, porque también hay mascotas, perros, gatos, todo eso. Esos animales también sienten. Lo que quiero llegar al tema es que han pedido ayuda de parte de lo que es la sierra y la Amazonía, y creo que de la insular también. No sé, no tengo información sobre la insular. Que es como, digamos, una región aislada de Ecuador. Entonces, lo que nos pidieron, enviar víveres, enviar medicina, enviar cosas que pueden servirle a la demás gente de la costa, que pueda servirle como ropa. Me pongo a pensar también que los animales también necesitan comida. Así que podemos apoyar esto. No lo pido de parte mía. Yo ya di mi parte, digamos, pero todavía voy a apoyar porque, como parece que aquí, donde yo vivo, van a hacer una especie de reunión para colectar víveres, enviar ropa y enviar cosas que se puedan necesitar. Esta información que yo doy es para todos ustedes también. Así que, en la parte de abajo, creo que dejaré unos links donde pueden ayudar. Si es que desean ayudar de parte suya, tanto como la Cruz Roja, donativos, víveres, todo eso, pueden ayudar. Si es que en verdad quieren, quieren ayudar, son bienvenidos. Una de las cosas que más me enojó, por no decir otras palabras más groseras, ya que hay niños viéndome también que me siguen, lo que más me enojó es que había dos camiones, creo que eran, llenos de víveres y cosas útiles para la gente que estaba necesitada, yendo a Manaví, que es una de las provincias de la costa de Ecuador. Y me enojó tanto que haya gente tan insensible, tan estúpida, que haya querido robar. De hecho, asaltaron los dos camiones que llevaban los víveres y todo eso, y se los llevaron. Si recuerdo bien, el siguiente día, en la noche, habían recolectado lo suficiente como para alimentar, no sé, 50, 100 personas. Estamos hablando de miles, millones de personas. Porque si se supone que hay gente que dona, porque les nace del corazón, querer ayudar. Y quién sabe si es que esas personas decían, yo tengo familia en Manaví, les voy a mandar esto. Y nunca llegó. Es difícil para la gente que vive en la costa, entiendo eso, porque ver que tu casa se vuelve agua, y tú salir de repente afuera, porque por el miedo, había mujeres llorando, había niños llorando, hombres, no vi llorando. En mi situación yo no vi eso, porque yo estaba vendiendo en otras cosas. Ya les voy a explicar en el blog por qué. Y me porté como un idiota, yo lo sé. Pero en el buen sentido, ya lo entenderán. Volviendo al tema, lo que quiero decir es que sales de tu casa y regresas a ver cómo tu casa se va cayendo, suponiendo que tengas una casa de dos pisos, cómo o bien se cae hacia un lado o se desploma hacia abajo. El piso dos, el segundo piso, aplastando el de abajo. Todo lo que tenías en la casa se pierde. Todo lo que trabajaste lo conseguiste, todo se pierde. Hubo gente que no logró salir de las estructuras y todavía siguen bajo tierra. Salió en las noticias que también una chica le mandó un mensaje a su papá porque aún no salía, no lo encontraba. Le mandó un mensaje y hasta ahora el padre sigue vivo. Está debajo de los escombros. Porque en el mensaje que él respondió a la hija le dijo, por favor, no dejen de buscar. Aún seguimos en los escombros. Yo sé que el gobierno actuó rápido. La parte del buen gobierno, no del malo. La parte del buen gobierno actuó rápido y está buscando ya a la gente con tractores, con maquinaria pesada, buscando a la gente. Me sorprendió tanto que una persona siga viva. O sea, la verdad, no pensé llegar a pensar en eso. y lo dije bien porque ver, es difícil, es difícil ponerse a pensar eso, ¿no creen? No sé si ustedes comparten la misma opinión que yo, pero que una persona te mande un mensaje diciendo, ayúdenme, sigo bajo los escombros y ya ha pasado cerca de dos días. Esas personas no tienen nada. Cuando digo nada, no tienen ni agua, no tienen dónde dormir, no tienen ni nada, nada, ropa. ropa no tienen porque simplemente salieron por el susto y la ropa que usaban pudo haber sido en pijama o ropa ligera y necesitan, no sé si necesitan cobijas, pero lo que sí necesitan es un reposo como colchones o cosas así para donde dormir. Suponiendo que fuéramos de las personas que fueron afectadas, pudimos haber perdido a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, primos, cualquier familiar y me refiero a cualquier familiar también incluyendo a las mascotas como ya dije antes, algún perro que hayas tenido si no pudo escapar. Yo sé que los perros pueden sentir antes que el ser humano cuando viene alguna catástrofe climática, ambiental, pero aún así hubo casos de que sí se encontraron animales muertos. Este video es diferente, yo lo sé y no quiero que apoyen el video, quiero que apoyen a Ecuador porque estar en redes sociales dependiendo de las religiones que ustedes crean, la verdad es que yo no no creo que coloreando tu fotito de perfil de Ecuador das tu apoyo necesario. Tal vez sí dices yo estoy apoyo a Ecuador, pero yo creo que no sirve para nada una foto de perfil coloreada con las banderas de Ecuador y ha habido gente yo lo he visto en Facebook y he visto a gente que yo también publiqué un estado diciendo que haya de ver a toda la gente como publican si sintieron el temblor y bueno llegaron los memes llegaron todo y se subió todo al internet así como es que fuera broma y sí me causó gracia la verdad y pensé en un blog para eso para hacer un blog de terremotos este viernes pero aún así no me justifica a mí tampoco la estupidez que yo estaba haciendo así que quiero decirles que por favor apoyen a Ecuador los que me ven pueden donar algo algo que me olvidaba de la religión en verdad o sea con mucho respeto digo rezar no creo que sirva tener fe en algo que se va a solucionar no sirve si es que solo es palabras así que yo desde mi parte yo ya doné seguiré donando lo que pueda porque yo ya doné comida junto con mi familia donamos galletas y atunes platas de atún alimentos no perecibles o sea que pueden durar y eso es lo que les pido a ustedes si es que quieren donar algo pueden hacerlo pueden donar comida cualquier cosa dinero según tengo entendido hay que poner en una cuenta no sé el número de la cuenta no podré decirles que quieren donar dinero aunque quieran donar un dólar sirve pero tampoco hay que portarse de esa manera o sea si voy a donar un dólar no es algo tacaño de su parte o sea pueden donar más no sé unos 10 dólares ya es bastante eso ya es pueden ayudar a alegrar la vida a un niño a una madre a un padre tienen que entender que lo perdieron todo y hay que ayudar he visto apoyo desde Chile Argentina de otros países de aquí de Latinoamérica Colombia Perú todos ellos tratan de ayudar si eres de otra parte del mundo que me ve puedes ayudar puedes puedes intentar mandar algo no sé la verdad pero te agradecería de mi parte yo muchas gracias si es que en verdad quieres ayudar donar algo puedes hacerlo también puedes ayudar de manera trabajando trabajando en la cruz roja o ayudando a la gente a buscar entre los escombros así que podemos poner nuestro granito de arroz sé que este video lo subo este día martes siendo que pasó ya tres días dos tres días más o menos de lo que ocurrió y si también lo siento mucho porque fines de semana yo no puedo subir video y me resultó muy difícil y el día de ayer no pude tampoco pero hoy que tengo tiempo subo este video diciendo ayuda en Ecuador gracias por oírme chicos aunque seamos un canal pequeño podemos hacer algo muy grande no pude